Mira, hoy sesionó el Consejo de Seguridad en Salud, justamente por convocatoria del Gobernador del Estado, y se tomaron fundamentalmente tres acuerdos, todos obviamente relacionados con el incremento de casos de COVID en la entidad y con la posible presencia, desde luego aún no confirmada para Durango, pero la posible presencia de esta variante Omicron. Mira, lo primero que se puso en la mesa fue reforzar el esquema de vacunación. También sabemos que al día de hoy todavía no hay una certeza de la forma en la que reacciona esta nueva cepa frente a la vacuna. Lo que sí hay es la seguridad de que en el caso de la cepa original y de la cepa delta, que es la que prevalece en Durango, la vacuna es efectiva, de manera que aquí decirle a la población que acuda a vacunarse, hemos estado ya en contacto con los 39 municipios, con los alcaldes, los presidentes y las presidentas municipales, para que se haga una campaña abierta a favor de la vacunación entre la población. Queremos alcanzar el mayor número de dosis aplicadas en Durango, en beneficio obviamente de la población. El segundo acuerdo que se tomó es reforzar las medidas de prevención ya conocidas, las que han sido difundidas por la Organización Mundial de la Salud, el uso de cubrebocas en el mayor nivel posible, sobre todo cuando se está en presencia de otras personas. También la higiene constante de manos, el poderla sanitizar con gel, con spray, con agua y jabón, la mayor parte del tiempo posible. Y el tercer punto obviamente en esto es evitar la concentración de personas, en lugares sobre todo, particularmente en lugares cerrados. Este es el segundo bloque de recomendaciones. Y el tercer punto, el tercer acuerdo que se tomó, es pedirle a las autoridades municipales que hagan contacto de inmediato con los organizadores en caso de eventos masivos, que ya vienen tanto por celebraciones religiosas como por cuestiones de carácter social, como es el caso de la visita al santuario el 12 de diciembre, pero también las celebraciones de las posadas y este tipo de convivencias que se tienen, tanto en la parte religiosa como en la parte social, hacer contacto con los organizadores y pedirles que observen protocolos extraordinarios, especiales, para permitir el flujo correcto de personas, que no se quede la gente en un solo lugar y pues que de alguna manera nos cuidemos todos frente a la presencia de este incremento de casos en la entidad. No dejar de mencionar que este es un asunto que no depende exclusivamente de la autoridad, que requiere de la participación efectiva de todos los ciudadanos y que sabemos que contando con su apoyo vamos a poder salir adelante. Gracias.